A la partida, en cualquier momento se dio la partida, lenta para Batucan, Comandolo está buscando rápidamente a Itagago, Felino Veloz por fuera sale a retarlo, en el tercer puesto avanza Olicoton, el primo mayor está cuarto, en el quinto puesto se queda alisado ya emperrado, Batucan avanzando en el último puesto, cuando van buscando los 800, a Itagago por dentro y Felino Veloz afuera, luchan por la punta, tercero avanza el primo mayor, en el cuarto lugar está Olicoton, quinto está moviéndose Eliseo, en los últimos 600 metros, adelante a Itagago, medio cuerpo en el comando, Felino Veloz segundo, primo mayor avanzando tercero, Olicoton está cuarto, cuando giran la última cruz a Itagago, dominando claro pone dos cuerpos y medio, tres cuerpos en la buena, Felino Veloz segundo, primo mayor tercero en mitad de la recta, Itagago mantiene clara, ventaja en el comando, Felino Veloz defiende el segundo del primo mayor en los 200 finales, Itagago mantiene el comando, el primo mayor avanzando por fuera, Itagago tiene la punta, el primo mayor descontándole el terreno, Itagago se defiende, el primo mayor lo busca por fuera, acercándose a la meta estrecho, Itagago y el primo mayor después Felino Veloz con Eliseo, Olicoton y Batucan. ¡Gracias por ver el video!